qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevamente tenemos retro monkey inversión 2 que ha sido renombrado a bob vita nada que ver con nuestro gran amigo bob esponja y nada antes de nada gracias a quien nuestro amigo by cisco por todo este trabajo porque nos ha recopilado todo vale un pack visual muy bonito con un montón de ron vale y desde aquí un millón de gracias decirle en este punto si me está viendo que con su permiso porque mucha gente no le van las descargas por google drive lo estoy subiendo por partes a un grupo de telegram que no es un grupo donde puedas hablar simplemente es una página donde lo estoy subiendo ahí todo compilado ya vale desde aquí con tu permiso y un millón de gracias bueno chavales esto se ha actualizado hace apenas 10 días vale no llegan a 10 días el 16 de mayo 2020 y fijaros chavales versión renovada del pack de retro monkey que ya hice para la precipita usando retro arts ahora bautizada como bob vita y basada en la imagen de best of the best bob para los amigos vale este pack no vale para psp importante no lo instalen una psp solamente para pc vital no conozco retro monkey en qué consiste bueno se trata del mismo retroar oficial que te bajas de la web para el mismo retroar usado como front emulador con tematización que yo le añado o sea cuando digo yo le añado me refiero a él que lo estoy leyendo así como juego carátula para que tengas algo bonito funcional y de la manera más sencilla posible desde aquí de verdad un millón de gracias tío entonces si ya tengo tu retro monkey merece la pena actualizar dice sí vale que es lo de best of the de lo que es lo de best of the best vale por aquí nos deja un link y bueno está la actualización dice traducción de juego un nuevo sistema y ajuste vale aquí está la versión 186 se añaden los sistemas al trance pc vale amstra cpc perdón bandai word word de swan vale mono color y chart x 68 68 mil vale aquí pues dice uno de mis juegos favoritos de la transe pc vale y aquí tenemos el golden axe bueno nota chart x 6 68 68 mil juego akumayo drácula para tener música en el juego hay que seleccionar la opción x 68 vale bueno aquí simplemente arcade dice se añaden samples para main 2003 se desactiva el botón l como menú de mail super nintendo etcétera etcétera le echáis un ojito las descargas bueno mientras yo lo estoy subiendo a tele gran chavales muy sencillo simplemente tienen que descargar estos cuatro paquetitos vale uno es el vpk simplemente el vpk que tendríamos que instalar en la consola o el paquetito de data vale que nos dice que debe de ir dentro de data de la pc vita el tamaño del ron que tiene 12 gigas este es lo importante y nueva ron vale entonces qué hacemos pues nosotros simplemente vale abrimos estos archivitos como quiera nueva ventana nueva ventana y como vemos pues simplemente damos aquí a la flechita a descargar vale porque lo estoy subiendo yo vale porque lo estoy subiendo yo a telegram porque no porque lo lleva a telegram bueno lleva telegram porque a veces estas páginas cuando tienen muchas descargas y suele pasar cuando pongo un vídeo de esto se peta vale se limitan entonces lo pongo también lo estoy subiendo actualmente son muchos y galo estoy subiendo en cuanto esté actualizar el vídeo y lo dejaré en la descripción malos dejaré el grupo de telegram y para que el que digan a no es que no tengo telegram bueno escúchame instala de telegram este le gran en el futuro vale igual que cuando salió whatsapp instala de telegram que no tiene límite de velocidad al límite de velocidad de descarga lo pone tu conexión vale siempre va a full con la descarga bueno nos descargamos estas cuatro cositas vale que vienen comprimidas vale que yo lo tengo ya por aquí preparado fijaros he partido todos los archivos lo compilado todo vale está todo para llegar y poner bueno chavales nos vamos a descargar los archivos vale si se descargan los archivos que está en la web oficial pues van a tener archivos comprimidos tres archivos comprimidos uno que se llama las datas simplemente botón derecho extraer y van a tener esta carpeta data el de roms también que tiene 11 con 7 gigas y este de nueva rom vale como no el retro arch vpk bueno el tema de la nueva rom como se llama exactamente igual pues lo que hacemos es botón derecho extraer aquí y si nos pregunta sobre escribir le decimos que sí para que nos meta vale le está rom aquí dentro o sea que esto ya ya que está descomprimido ya no serviría y fijaros chavales vale esto mismo esto mismo que tienen ustedes aquí esto esto mismo vale es lo que yo le estoy subiendo ya en telegram vale pues nada ustedes se descomprime lo de telegram o lo de aquí bueno pues nada chavales ya tenemos la carpeta rom que va en un x 0 la carpeta data y la carpeta retro art vale yo ya lo tengo instalado en esta pc vita que es la que vamos a ver porque lógicamente al ser un paquete de 12 gb de ram va a tardar mucho voy a hacer la simulación con esta vista como si lo estuviéramos instalando vale hasta el paso de instalar los 12 gb pues simplemente conectamos nuestra pc vita vale por usb y tenemos nuestra pc vita vale porque por f f t p tardará tardaría mucho y lo primero que vamos a hacer yo siempre aconsejo lo primero instalar retroar vpk así que nos vamos a nuestra pc vita vale y pasamos la aplicación retroar vpk va a tardar un poquito os digo cuando la instalemos que lo vamos a ver a continuación va a tardar un poquito porque es son 244 mega y retroar siempre tiene esa ss no sé no sé por qué esa cosa de tardar en instalarse vale se queda pantalla y el 0% un rato y cuando le da por funcionar hace boom y se instala de golpe vale así que nada vamos a ver la pc vita por pantalla vamos a hacerlo todo detallado vale así que venga vamos a esperar que se pase completado vale tranquilo ahora seguimos con los otros archivos lo primero pasamos retroar y lo instalamos así que vamos a ver la pc vita por pantalla y ya con nuestra pc vita por aquí por pantalla chavales pues nada como digo simplemente nos vamos a vita shell e instalamos la aplicación como digo va a tardar un poquito vale la verdad que queda muy muy guapo vale tiene juego habrá juegos que a que no es peor que fallen que no fallen bueno daros cuenta que esto es alguien que recopilado no sé si ha probado todos los 12 gigas de juego a juego vale desde aquí pues que menos que agradecer bueno buscamos dentro de x 0 lo tengo por aquí justo debajo mía me voy a quitar y un momento para que vean siempre hago lo mismo me quito yo vale fijaros aquí retroar vpk pues simplemente le damos a la x le decimos que sí vale como digo esto va a tardar un poquito vale ya os digo que esto pues se juega un buen rato al 0% pero no se preocupen vale no se preocupen lo dejamos que termine de instalarse no tocamos nada más bueno como vemos chavales pues ya está terminando va por el 85% y nada vamos a vamos a esperar que termine lo que vamos a hacer nuevamente es conectar nuestra pc vita al pc para seguir pasando el archivo así que nada vamos a volver a ver las carpetitas por ahí y bueno chavales ya tenemos instalado nuestro retroar pues si quieren vale para para tener un poquito más de espacio pues ya podemos eliminar el vpk que tenemos en la pc vita ya que está instalado bueno que nos queda ahora no bueno pues nos queda fijaros nos queda por ahí data y rom pues nada vamos al lío chavales que esto es más sencillo que hacer un chiquillo vale la carpeta data pues fijaros que en la pc vita también también tenemos una carpeta data vale pues lo que hacemos es lo que hay dentro de data el retroar botón derecho copiar vale lo metemos dentro de nuestra carpeta data de pc vita vale aquí estaba la carpeta data pues aquí botón derecho y pegar también esto tiene un tamaño de vamos a ver cuánto tenía estos propiedades de 770 mega que iba a demorarse un poquito vale así que nada igual que antes aquí está esperamos que termine la copia y continuamos y nada chavales ya tenemos la carpeta copiada y ya por último ya por último por último lo que quedaría es pasar la carpeta roms vale la que hemos descargado la que hemos añadido anteriormente está la que más va a tardar vale dónde va esa carpeta roms donde va pues va en un x 0 o sea no tiene ningún misterio instalamos el vpk vale pasamos la carpeta retroar dentro de data dentro de data de nuestra pc vita y por último pasamos la carpeta de roms a x 0 vale junto a estas carpetas recordar no arrastrarla dentro de ninguna otra carpeta vale yo siempre tengo costumbre de decirlo porque hay gente que se puede equivocar lo que tenemos que hacer es por ejemplo si nuestra pc vita está allí en el lado derecho pues por aquí abajo vale donde no hay ninguna carpeta pues cogemos vale y arrastramos a mí lógicamente en esta pc vita que estamos usando como he dicho que iba a ser la simulación no me queda espacio pero ustedes simplemente la arrastran agua quise lo valen es lo único que yo no voy a hacer la gasta no lo quisiera una vez que esté en un x 0 que esté terminado pues ya podemos empezar a jugar a nuestro emulador así que supongamos que ya hemos terminado de copiar vale aquí se toma su café lito su cervecita le dan a pausa al vídeo porque va a tardar un ratito bueno vale y nada una vez que ha terminado pues vamos a ver la otra pc vita que ya está todo instalado así que vamos al lío y nada chavales pues ya está aquí estaría nuestro retroar que os comento la primera vez que lo lancemos va a tardar un poquito no se preocupen daros cuenta que son muchos archivos vale no se preocupen si tenemos aquí un ratito pantalla negra vale es totalmente normal y ya os comento comento estuve viendo mi anterior vídeo de retroar y la verdad es que hace tiempo que lo subí no hace mucho tiempo porque sigo lo tenía en esta misma en esta misma estancia vale y estaba yo no sé si que estaba cansado y empieza a hablar no sé qué no sé cuánto sea que no es mi estilo mi estilo este vale bueno chavales así ya está ya tenemos el el retroar totalmente funcionar antes de nada alguien está viendo el vídeo me va a decir oye nano yo ya tengo retroar instalado bueno yo te aconsejo que lo desinstale completamente vale que desinstale retroar que vaya a la carpeta data que hemos visto anteriormente como hemos visto anteriormente si dentro de la carpeta data hay una carpeta llamada retroar elimina la vale lo que yo te aconsejo para hacer una instalación limpia vale bueno que tenemos por aquí voy a ponerlo aquí para que yo me vea un poquito más grande bueno pues tenemos opciones vale lo que más me gusta de este retroar es que comparado con otro retroar por ejemplo si nosotros queremos lanzar un juego una vez que seleccionamos el juego automáticamente nos salió una lista de cores de núcleo para que nosotros erigieramos con cuál correrlo os pongo un ejemplo este juego que pone por ejemplo atari nosotros quisiéramos correr un juego pues nos mostraba el core de atari 2600 7600 incluso el main entonces el mame lo que hacía tú que elegía uno y si no era compatible tenía la consola se apagaba se reiniciaba daba error tenés que volver a entrar cosa que aquí no pasa aquí directamente le da al juego y funciona vale el funcionamiento pues simplemente nos vamos al juego que queramos vale antes de nada vamos a ver qué es lo que tienen pues tenemos vale tenemos amstrad cpc vale arcade horizontal game arcade vertical game tenemos atari 2600 atari 7800 atari links bandai wonder sun color handle electronic game que son las maquinitas hechas de mano antigua de toda la vida que por cierto yo aquí he probado uno y no me ha funcionado vale simplemente porque estaba probando no quiere decir que no funcionen todos microsoft msx next pc engine turbo grab 16 en ex pc en ya y cd turbo grab cd también nintendo gameboy advance nintendo gameboy color nintendo gameboy nintendo entertainment system super nintendo entertainment system vales en es tenemos ports algunos porque tenemos por aquí de dunque y etcétera sega 32 x sega y in gear master system mark 3 vale tenemos también sega mega drive genesis sega mega cd sega cd sharps el x 68000 que era el que hemos habíamos visto al principio del vídeo z x spectrum chavales neo geo pocket color tenemos también neo geo y menú principal estos son los que tenemos vale así que hay que acostumbrarse con lo que hay y hay gente que dirá bueno es que yo quiero otros juegos bueno si quiere otros juegos pues te aconsejo por ejemplo por ejemplo el pfva que coge juegos de cpc 1 cpc 2 vale que también tengo un emulador de pfva así se llama pfva nano speed gamer y le saldrá vale bueno para cargar un juego no sé me voy a venir aquí a este que parece que tiene más potencia next pc engine cd voy a coger cualquiera vale uno conocido este el booster bro que sería el pack el bombe el bombe hermano el pacman no el pan más no coño me equivoco el el acuerdo de las pompas este tío que no me acuerdo ahora mismo el super pan eso super pan vale vamos a coger uno no sé que veamos que está guay que lo conozcamos dragón mira dragon ball zeta indai nari goku de sensu o vamos a darle al círculo vale le damos a iniciar y como digo automáticamente inicia no nos muestra ningún núcleo y no tenemos nosotros que volvernos locos eligiendo cuál va a funcionar igual no vale o jugándola lógicamente puede tardar hay juegos que carguen tarden un poquito más en cargar y juegos que tarden un poquito menos habrá juegos que funcionen mejor juegos que funcionen peor vale pulsar un botón le voy a dar al círculo a la x nada le voy a dar al estar vale al estar el tema del sonido pues ya saben que estamos usando el plugin de vídeo para verlo la vita tengo que poner por ahí el sonido en bye bye ahí tenemos chavales fijaros en madre mía bueno y aquí pues nada va bastante bien vale ahora enseño a cambiar de juego no se preocupe y por defecto pues el tamaño que trae ya el emulador yo no lo tocaría creo que es cuatro tercios tenemos un par de galletas negras a los lados cosa que no molesta nada vale para que no se agüeve agüeve como decimos por aquí que esta hueva sea pepina vale sea larga la imagen pues nada y tenemos un botón botón es el botón estar vale y nada chavales qué guapo bueno para cambiar de juego tenemos que pulsar vale para cambiar de juego tenemos que pulsar aquí abajo en la pantalla táctil abajo en los dos lados a la vez vale simplemente pulsando abajo en la pantalla táctil en los lados en las dos esquinas inferior derecha inferior izquierda volvemos al menú pues nada aquí le damos a cerrar contenido captura pantalla reiniciar vale le voy a dar a cerrar contenido con el círculo no con el círculo de la sierra exactamente con el circulito y ahora si todo va bien debemos de volver a ver el menú debemos debemos vamos a ver quizá tarde un poquito ahí está vale le damos a la equis para ir atrás y nada aquí tenemos a otro montón de juego no se se lleva mucho el gameboy advance vale se lleva mucho estos tiempos nintendo gameboy advance vale vamos a coger uno que a mí me gusta el wario ya vale me gusta el wario land 4 no sé por qué oye me gusta mira el virtual rally 3 pero va a coger el este vamos a coger este le vamos a dar círculo y le damos a iniciar no hacemos nada o sea no tenemos que elegir con qué núcleo que es lo que más me gusta ya vale hago mucho hincapié en eso porque es que es una cosa que realmente también retroar normal me vuelve loco porque un mismo juego te muestra cuatro núcleos y quizás de los cuatro pueda funcionar en tres núcleos distintos vale pero si eliges que a mí me pasa siempre que elijo el que no es por la consola tengo que empezar de nuevo y todo fiar o chavales gameboy advance me vamos a darle al estar ahora fernando vélez y guillermo eduval muy bien v30 interente de venga vamos español yo soy español venga vamos al lío partida 1 partida 2 que maravilla se vale a ponerle ahí todo venga todo para antes y aquí poco más vale vr le modi time trial v rally chrome multijugador modo v rally vamos a probarlo vale venga este el renault clio 1.600 de gasolina venga si firmamos contrato vamos al lío ahí tenemos kenia v rally kenia 5 especiales de la visión media no me da tiempo a leer la visión media o chavales que buenos juegos tío venga esto qué es tío reparaciones nada arrancar vamos al lío y nada y esto ya os digo estoy a ustedes o lo van probando vale bueno no podemos mover también con el yo estoy en vez de con la cruceta soy un máquina mira 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 qué guapo el clio tío mira 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 y dándolo todo no todo pero cambiamos de juego tocamos la pantalla táctil le damos a cerrar contenido con el circulito vale pantalla negra y volvemos de nuevo al menú es lo que tiene chaval hay que esperar no nos queda otra más que esperar a que vuelva al menú bueno no es nada comparado con gastar 5 duretes en 5 duro la moneda que había aquí ante las pesetas le decíamos 5 duros valen las máquinas recreativas y nada chavales no sé qué más juegos probar de probar y lo que pillaba de simplemente no sé en probar un probante el pc en ya y se ve turbograf y nada gameboy gameboy color nintendo super net sega 32 x sega master system es que siempre alguien me dirán ah no tenías que haber probado no sé no se voy a probar esto como poner sega cd quizás sea más potente no lo sé este que es el dolphin esco de dolphin vale mira el final face de nuevo al final face de simplemente por probarlo porque siempre hay gente que después me dicen ah no tendría que haber probado tal juego pero yo como no me lo conozco todo pues simplemente os hago un pequeño repaso para que ustedes pues lo vayan bueno que lo tengan a mano que sepan hacerlo funcionar y esto tiene poco vale el tema del guardado imagino que guardará del mismo modo que no habrá ningún problema vale le damos a estar sega guau sonido tío que pasada venga producido by venga por si un bike que no me da tiempo leerlo venga 1909 capcom vamos al lío chavales vamos 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 allá le hemos metido crédito de moda de estar los créditos no en esta máquina no habría que meterle crédito lógicamente una vez venga esperamos que cargue chavales y ahora el filtro gráfico me encanta tío me encanta me encantan estos gráficos aquellos monitores antiguos está tan poquillo los tonos un poquito oscuro no es el tono pero bueno está bien venga se la lleva eso estaría hoy un juego así estaría que es impensable y chavales va muy muy bien va muy bien tomó 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 no te reviento te miro y te golpeo cogemos 10 pesetas vente para cá bueno tiene la doble patada aquí hay un cano yu que no es vamos a su que el ayu que se ha quedado para toda la vida en el cerebro hay un salpa que te reviento tú también pinche a hito ven para acá y nada se va de muy bueno muy bueno se vale pues nada hasta aquí lo dejo yo aquí ya pues lo van probando ustedes el tema no se guardado rápido vamos a darle guardado rápido le damos al círculo vamos a darle mira guarda aquí abajo guardado rápido la posición cero terminado habéis visto aquí abajo da salido vale y nada chavales pero les guste este emulador desde aquí muchas gracias nuevamente a su creador y nada chavales nuevo el siguiente vídeo como siempre que lo disfruten de verdad y adiós